Un niño de masa 40 kilogramos se desliza hacia abajo por un tobogán inclinado 30 grados. El coeficiente de fricción cinética, es decir, el coeficiente de rozamiento del niño y el tobogán es 0,2. Si el niño parte del reposo desde el punto más alto del tobogán, que está a una altura de 4 metros sobre el suelo, ¿qué velocidad tiene que llegar al suelo? Tú me estás diciendo que no sabes hacer esto, ¿no? ¿Cuándo tienes el examen? ¿Has hecho mil ejercicios como este? Ya estamos. No me sale resultado. Venga, yo digo que la energía inicial se gasta en trabajo de rozamiento más la energía final. La energía inicial solo tiene energía potencial, así que es la masa del niño, por la gravedad, por la altura, que son 4 metros. Toda esa energía se tiene que gastar en el trabajo de rozamiento, más la energía final, que va a ser solo cinética, porque considero que aquí la altura es 0. Ahora, el trabajo de rozamiento. El trabajo de rozamiento es la fuerza de rozamiento por el espacio recorrido. En este caso, la fuerza de rozamiento es mu, por n, que es m por g, por... Tengo esto aquí, tengo la n, tengo la p... Si te fijas, este ángulo es el de 30, así que me queda que n menos pi es igual a 0, así que n es m por g, por el coseno del ángulo, ¿no? Porque es el que lo toca. Así que me queda que el trabajo de rozamiento es mu por n, por el desplazamiento. ¿Cómo calculo el espacio que recorre el niño? Simple trigonometría, tengo un cateto, tengo el ángulo, el seno de 30 es cateto opuesto partido hipotenusa, que le voy a llamar al espacio recorrido incremento de. Entonces el incremento de es 4 partido de seno de 30, que es 8. Y me queda e por g por 4 igual a trabajo de rozamiento, que es mu por m por g, por el coseno de 30, por 8, más un medio de la masa, por la velocidad al cuadrado. La masa se simplifica y me queda 9,8 por 4, 39,2. Es igual a mu, que es 0,2, por 9,8, por coseno de 30 por 8, que lo hago y me da. 0,2 por 9,8, por coseno de 30 por 8, que es 13,58. Más un medio por la velocidad al cuadrado. Paso el 13,58 restando y me queda 39,2. Menos 13,58 es 25,62. Y me da 7,16. Me da igual el resultado que ponga aquí, ¿vale? Mírame en qué te has equivocado. En qué te has equivocado. Gracias. Gracias.